Síguenos en TikTok, Facebook y Youtube, somos Jack Productions Pro No te sientas así, no te quise ofender, pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí, yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte antes de partir Jack Productions A donde vayas, vas a encontrarte, algún libididoso que te hable palabras románticas A donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto pensarás Hoy se ve A donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto pensarás Ya con tu mirar Hoy se ve Hoy se ve Hoy se ve Viendo no viene Ya no te voy A detener Ya no te voy a suplicar, ya me cansé Yo te levanto cada noche, para abrir un ratito Juntos destruyes cada día al despertar Y ya estoy alto de luchar, por conservar tu amor Si tu te vas, el dolor bien, descansaré Música Viéndolo bien, ya nada queda entre los dos Tú me haces daño y yo aquí, ya no hay amor Yo te levanto cada noche, para abrir un ratito Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy alto de luchar, por conservar tu amor Si tu te vas, viéndolo bien, descansaré Si tu te vas, viéndolo bien, descansaré Síguenos en TikTok, Facebook y Youtube D, 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 DJ Vladimir D, D, DJ Vladimir D, DJ Vladimir Hoy se bebe Pero no te vayas Te hemos visto bastante La noche se ha puesto fría Llegó la melancolía Y no me mire tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es ineditable Que venga a mi cabeza Pasas desde mi pasado Y me envuelvan nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo en mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pera Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas Algo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Yo ya no sienta lo mismo Estoy muriendo en mentira Estoy muriendo en mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en mentira Y si me pierdo en tu pera Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pera Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas Algo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Hoy se ve DJ Vladimir Por qué callarme Si hay tantas cosas Que con un par Algunas frías Otras hermosas Por qué callarme Siendo sincero Si del tamaño Si del tamaño Que tengo el alma Han sido todos estos años Que hoy me habla Por qué callarme Siendo sincero Debo decirte Que me dolió Que me hables Para despedirte Porque te quiero Yo que tomaba Mis precauciones Pero era tanto el mundo De mis ilusiones Que me vencieron Que tanto fuiste Para mi vida Y que desiste Que la dejaste Tan confundida Haber todavía Que todo mi amor Te di Y ahora llorando estoy Junto a tu partida Porque no pude Marcharme a tiempo Porque esperé Hasta el último suspiro De mi sufrimiento Me amé sin limitación Con todo mi corazón Y aunque ahora Llorando estoy No me arrepiento Ayer todavía Sentí Que todo mi amor Te di Y ahora Llorando estoy Tu partida Porque no pude Marcharme a tiempo Porque esperé Porque esperé Hasta el último suspiro De mi sufrimiento Me amé sin limitación Por todo mi corazón Por todo mi corazón Y aunque ahora Llorando estoy Jack Productions Ya no te canses más Entiendo Entiendo todo Tu explicación Está muy clara Tu quisiste encontrar En mi persona A un rey Mas no Tengo corona Así que está Muy definido Yo soy gorrión Yo soy gorrión De otro nido Sé que a donde yo voy No hay laberintos Por eso somos tan distintos Dos Dos Con distintos caminos Tu gran mujer Yo siempre niño Tú Desafiando a tu suerte Y yo soñando con tenerte Así somos tú y yo Tan diferentes Más paralelos Y de frente Dos Y hoy se tiende la mano Para decirse adiós Dos Con distintos caminos Tu gran mujer Tu gran mujer Yo siempre niño Tú Desafiando a tu suerte Y yo soñando con tenerte Así somos tú y yo Tan diferentes Más paralelos Y de frente Dos Y hoy se tiende la mano Para decirse adiós ¡Oh! 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 ¡Oh!